¿Qué patrones tú consideras ahora mismo que la juventud tiene que seguir buscando? Bueno, yo entiendo que el patrón, todo va a depender de la familia y cómo se hayan criado. Fíjate que a mí no me gusta juzgar a nadie porque yo digo que para juzgar a alguien hay que hurgar en el pasado, un poquito en el pasado de esas personas. Pero quizás si nos interesáramos más los jóvenes en poder llevar patrones de conducta menos generales y más con los pies puestos en la tierra, de saber que todos tenemos un norte, de saber que es bueno vivir el instante, pero que también hay que tener una visión hacia el futuro. De que es algo que yo siempre me he preguntado, ok, ya yo estoy aquí, ¿cómo yo me veo en 10 años más? ¿Cómo yo me veo en 10 años? Y eso es algo que me ha servido mucho para yo poder tener los pies sobre la tierra. Yo soy una persona con visiones siempre como al norte, al futuro, que no es más que un tanto incierto, pero el que no tiene eso no tiene para dónde coger. O sea, vive siempre en un círculo y a veces tú llegas a 50, 60 años y tú estás todavía donde estabas a los 14 años. Y eso no es lo que yo quisiera. Yo por eso soy una persona que respeta mucho su trabajo, una persona que es sumamente puntual. Algo que también los que trabajan conmigo respeten eso, de que puedan cumplir con sus... O sea, yo soy muy exigente en cuanto a... Pero quienes trabajan conmigo también se sienten que son mis amigos. Yo no trato a nadie. Y agradece la exigencia porque también es un... Al final es una superación de cada quien. Y qué bueno que también los reconocen como que... Sí, Juan Carlos es mucha checha todo el tiempo, pero Juan Carlos es ahí. ¿Cómo entienden? A la hora de pasar con él no se puede... Sí, sí, sí. No, no, yo soy muy exigente. Si algo yo pudiera decir así como que malo de mí, que yo tuviera que arreglar en mí, sería como la impaciencia. A veces yo soy un tanto impaciente. Yo lo mío es ahora, es para ahora mismo. Si yo quiero una alfombra y son las 10 de la noche, yo busco el sitio que venda la alfombra a las 10 de la noche. Aunque tú sabes que hay... Como uno siempre... Hay una palabra que se dice, de que uno propone, pero Dios dispone. Mira, en esta clínica yo nací. Ahí antes estaba la clínica Santo Domingo. Sí. Que ahora mismo está al lado del Centro Médico Real. Ahí fue que yo nací. Imagínate. Tú naciste en los otros días. Exactamente. Sí, el otro día. Para nosotros, cuando escuchamos ciertas fechas, vamos diciendo, el calendario va pasando. Exactamente. Sí. En el caso, tú sabes, nosotros ya que tenemos hijos adultos. Sí. O sea, mi hijo menor tiene 19 años, ya tú te puedes imaginar. Y siempre hemos tratado de llevar una conducta de vida, que el día que nos sienten en el paredón, podamos darle una explicación. Claro que sí. Y eso obedece a eso mismo que tú estás señalando, porque uno también trata de exigirle, como jóvenes a ellos, de que se puede avanzar, se puede hacer todo. Claro. Pero hay limitaciones. Hay limitaciones en los excesos y en lo que podrían ser los resultados de esos excesos. Yo digo que para todo hay que tener un límite. El que no tiene límite, el que no traza límite en su vida, hay muchas cosas que se le pueden ir de control. Bueno, yo tengo una ley como de vida que yo trato de saber más lo que no quiero que lo que quiero. Lo que quiero puede aparecer. Tú me pones 10 celulares de diferentes marcas y si yo he tenido una mala experiencia con uno de esos, pues yo te voy a decir, bueno, yo sé que ese yo no lo quiero. Pero que lo que quiero me sorprenda. Yo soy así. Que lo que pueda querer me sorprenda. Yo soy una gente que va caminando por la vida, no tropezando, pero sí sabiendo de que si tropecé, tengo que seguir adelante. Pero eso me queda como una cicatriz de sabiduría. Por eso yo digo que yo o gano o aprendo. Yo nunca pierdo. En la vida no se vino a perder. No se vino a perder. Claro. Mira, en tu formación, ¿qué has ido cultivando? ¿Cómo has ido? Aparte de los espectáculos, tu formación personal, individual. Bueno, yo de lo que he cultivado ha sido más bien todo lo que he podido hacer con los dones que Dios me ha regalado. Aparte de criarme en un ambiente muy familiar. Yo soy muy familiar. Soy de los que disfruta estar un momento con su familia. De las personas que he podido ir ayudando también en este trayecto. El poder tener mi empresa hoy en día también, que es algo que siempre me visualicé como con un propio, un espacio propio donde yo pueda desarrollarme como profesional. Aparte de mi vida artística, aunque ligada a... ¿Y qué desarrolla la empresa? La empresa es una empresa de eventos. Se llama JC Pichardo Entertainment. Es una empresa de realización, planificación y desarrollo de eventos. Se liga un poco a mi mundo artístico. Poco no, mucho, porque todo tiene que ver con arte. Pero no básicamente simplemente lo que yo hago como humorista. Como humorista.